Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, llevó a cabo una visita de inspección en la Municipalidad Oriental China de Shanghái entre el 28 y el 29 de noviembre. Visitó la Bolsa de Futuros de Shanghái y la exposición de logros de innovación científica y tecnológica de Shanghái, el hogar de administradores y constructores de ciudades en la nueva era, en el distrito de Minghang, con el objetivo de conocer los esfuerzos de la ciudad por mejorar la competitividad como el Centro Financiero Internacional, promover la construcción de un centro internacional de innovación científica y tecnológica y la construcción de viviendas de alquiler asequibles.